Hola, ¿qué tal? Tengo un gran anuncio que hacerles a todos ustedes. Este año va a haber de nuevo una edición del No Mames Que Cursi 14. Para los que ya lo conocen, el No Mames Que Cursi 14 es una oportunidad para la gente de escribir, mandar sus poemas, que se voten y estos sean sus videos a mi canal de YouTube. Estoy grabando mi video y así. Deja de estarme grabando. Hola, mi amigo. Suscríbase aquí. Aquí. No todos los años se hace el No Mames Que Cursi 14 porque realmente conlleva una gran cantidad de trabajo. Esto es organizar todo lo que ustedes mandan y además de eso buscar youtubers que participen con esta causa, lo cual es bastante difícil puesto que obviamente cada quien tiene sus compromisos, especialmente para esta fecha. Este año la dinámica es diferente porque este año los videos los grabas tú. Es decir, tú te encargas del texto, tú te encargas de grabar tu video, tú me lo mandas y yo me voy a encargar de promocionarlo para que sea votado y los primeros 5 que tengan más votos van a ser subidos a mi canal de YouTube. La dinámica es la siguiente. Desde el día de hoy hasta el 12 de febrero tú puedes enviar tus videos. El lunes 13 yo me voy a encargar de subir todos esos videos a mi página de Facebook en donde todo el día 13 la gente puede votar por ellos y se cierran las votaciones a las 11.59 hora de México en mi cuenta de Facebook. Para que el 14 de febrero los 5 que fueron más votados se suban a mi canal de YouTube. ¿Cuáles son los requisitos? Tu video no puede tener una duración mayor de 5 minutos. Solo pueden ser utilizados textos personales o bien textos de alguna otra persona que te haya autorizado para utilizarlo. De preferencia no uses música de fondo. Pero si es muy necesario entonces busca música que no tenga copyright o que tenga los derechos para usarla. Si no es así, aunque tu video gane no pudiéramos subirlo porque YouTube nos va a quitar ese video. La calidad de video mínima es de 720 hacia arriba. Procura que cuando tú grabes tu video tengas un buen audio y que no existan muchos ruidos que no interfieran. Vas a mandar dos videos a roberto.rocha84.hotmail.com Puedes utilizar WeTransfer para enviarlos. Y son dos videos porque uno es el video completo así como tú lo grabaste con la duración completa que tú tengas. Y el segundo es el mismo video pero con una duración o un corte de un minuto. Que es el que yo voy a subir el lunes en Facebook. Así que tú decide que parte de tu video quieres que aparezca en Facebook. Y vas a cortar ese minutito y me vas a enviar estos dos archivos. Cualquier duda que tú tengas por favor ponle en los comentarios. Yo estaré contestando a todos y cada uno de ellos para hacer de este No Mames Que Curse 14. Algo que realmente sea bastante entendible. Que puedas disfrutar hacer este video o videos. Si quieres hacer dos puedes hacerlos no tengo problema para eso. Y que todos, la intención siempre del No Mames Que Curse 14 es compartir. Es tener una fecha en la cual todos podamos ser parte de algo. La intención también de los videos en Facebook no es nada más ponerle like porque sí. Sino que realmente la gente se dé la oportunidad de escucharte, de verte. Y que si le gusta entonces te regale un like. No es como un concurso de likes de cosas de bodas o cosas de regalos. O sea, vamos a hacerlo por compartir, vamos a hacerlo por disfrutar. Está completamente prohibido el hecho de que haya likes comprados. O sea, no es la intención. Entonces, porfa, hagamos las cosas bien. Vamos a disfrutarlo, vamos a divertirnos. Y que sea un buen No Mames Que Curse 14. Cualquier duda estoy para servirles. Y recuerden, cuídense mucho. Gracias. Gracias.